seguimos con mucho más twitter internacional 2023 desde uruguay para toda latinoamérica y nos vamos hacia el ministerio de turismo donde se llevó a cabo el lanzamiento de la edición número 19 de cocinarte uruguay evento que se va a estar realizando en paisandú del 17 al 20 de agosto el 19 de agosto espero en cocinarte paisandú que vamos a cocinar una cosa riquísima deliciosa realmente es un gusto estar participando de este lanzamiento de esta invitación a un evento tan interesante como es este que además ya va en su decimonovena edición bueno tenemos en paisandú un evento tradicional que es cocinarte algo que inventó un gran chef reconocido américo tuyé hoy tuvimos al hijo acá que es quien continúa su obra con un equipo de gente con estudiantes de la utu viene marugotana va a sergio puglia un evento a no perderse en paisandú así que lo recomendamos muchísimo cocinarte en una vez más haciendo un esfuerzo enorme junto con todas las autoridades para que podamos mostrar a todos lo que paisandú puede hacer y este año cocinarte nos tiene muy entusiasmados porque edición a edición viene creciendo y se vienen cumpliendo algunas de las metas y los anhelos que que venimos teniendo año a año como que participen emprendedores como que los cocineros los chicos los los profesionales amateur se vayan sumando y vayan teniendo su espacio cocinarte es el evento gastronómico más grande del país es el certamen gastronómico más importante del país y la región pues es uno tiene miedo decir será no no es el es el evento es el certamen gastronómico más importante del país y de la región porque invita y convida a venir la gente de de otros países y desde el punto de vista del turismo a ver la gastronomía está directamente ligado con con los productos turísticos hoy no existe una oferta turística que no esté de la mano que no ofrezca a la gastronomía como el complemento de todas las actividades de todos los sectores lo que hace cocinarte es abrir sus puertas servir la mesa para que la gente pueda ir y pueda degustar pueda ver pueda conocer y pueda saborear las cosas que se hacen obviamente algunas muy osadas estábamos hablando de lo que es la torre de la defensa la torre de la fiesta para aquellos que no conocen es es el edificio más alto del interior del país no sé grato al ministerio de turismo anunciar la publicación de un llamado a licitación para una inversión más que importante para paisandú como inversión como posibilidades de trabajo pero también para el desarrollo del turismo estamos hablando de una licitación para la concreción de un hotel de lujo con una inversión mínima de 20 millones de dólares no te olvides pero es va a estar increíble